Este entrenamiento provee al estudiante todos los conocimientos iniciales en el área de la programación Java, preparándolos para posteriores secuencias de aprendizajes enfocadas en herramientas específicas. Dirigido a estudiantes del área de informática que hayan cursado lógica de programación, interesados en general, técnicos en software y desarrolladores de software. Al final del curso tendrán la capacidad de crear aplicaciones tecnológicas, dar mantenimiento a las aplicaciones del sistema de la información y aplicar cambios de aplicaciones existentes en el software.